Tenemos tres canales muy molones El vio el que más, ¿no? Sí, mira Suscríbete y activa la campanita en Noanji Games Vitroner Games Y Juguetes Jugones Únete al Team Noambi Para ser un guerrero kawaii poderoso Y atronador Muy buenas chavales, soy Vitroner Games y estoy aquí con Noanji ¡Wala! Pues aquí estamos, a por la segunda reliquia del evento de Aquaman Pero antes de empezar, quiero deciros que hemos subido un vídeo en Juguetes Jugones Donde recuperamos unos slimes que estaban bastante chungos ¿Cómo que chungos? Tú sí que estás chungo Pero a ver, ¿cómo te atreves a decir que mis slimes están mal? Reconoce Noanji que estaban un poco chungos Bueno, no sé, pero el resultado... Bueno, bueno, mejor vais y lo veis Nosotros estamos subiendo, como ya sabéis, todos los premios del evento Así que vamos con el siguiente Para conseguir la segunda reliquia, hemos de ir hacia esa zona de ahí Donde encontraremos unos edificios antiguos Como si fueran unas ruinas Por favor, que ya queremos el premio Pues venga, venga, cracks, todo el Team Noanji ¡Para ya, vamos! Partimos de la zona del aro Cuando entréis en el juego, os va a enseñar dónde está el segundo portal Para llegar, tendremos que guiarnos con el edificio más alto del mapa Vale, es una buena referencia para así no perdernos ¿Y el edificio ese dónde está? Pues aquí Lo distinguiréis de una forma muy fácil Porque es así, alto, rectangular, con estos colores ¡Que me gusta la tortuguita! ¿Quién no lo sepa esta tortuga? Bueno, Noanji se gastó mil robux para comprarla Pero me va bastante bien Ah, vale, vale, pensaba, ¿eh? Vale, dejamos el edificio alto atrás Y si os fijáis ahí al fondo Encontraréis unas ruinas Dime que está abierto, dime que está abierto Sí, lo está, lo está, lo está Lo estoy viendo desde aquí Vale, 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 ya se ve la luz, ¿no? Sí Así que lo que vamos a hacer es unirnos en una party Vamos a entrar yo y otros tres guerreros apoderosos y atronadores Sí Y conseguiremos la reliquia Vale, vale, vale En la primera, si os acordáis, tuvimos que luchar contra robots poderosos A ver, ¿qué tendremos que hacer en esta? A ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a guiaros para que sepáis perfectamente cómo conseguirlo Nos acercamos Os acercáis, pulsáis abrir Luego le dais a fiesta Sí Nueva fiesta Y venga, ya estoy aquí preparado Venga, venga, venga Veáis, ha preparado Venga, venga, venga Ay, qué lástima, pero que solo deje cuatro, ¿no? Sí, solo deja cuatro Me gustaría que dejara muchos más La verdad es que estaría mucho más divertido si pudiésemos jugar más juntos Claro, todo el team Noambi aquí junto Pero bueno, no pasa nada porque sabemos que seguiréis este vídeo Y que seguramente conseguiréis el premio Empezamos rodeados de cofres y enemigos Mmm, qué guapo se ve esto Así que lo primero que deberéis hacer es abrir uno de estos cofres Porque os va a dar una habilidad especial Vale, esto me suena de la anterior vez Exacto, a mí por ejemplo me ha dado extra fuerza Así que vamos a aprovechar para matar a todos los robots Dale, 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 dale Una vez hemos terminado con todos los robots Se abrirá la puerta y podremos seguir adelante por el pasadizo Y aquí saldrá este tipo que nos dirá lo que tenemos que hacer a continuación A ver, a ver, a ver Bienvenido ¿Estás preparado? Pues claro que estamos preparados ¡Claro que sí! Ya has mostrado tu fuerza Pero nada de eso importa si no puedes alcanzar tu objetivo Es hora de que muestres tu velocidad Chavales, antes teníamos que demostrar la fuerza Y ahora tenemos que ser súper veloces Así que esta puerta que estáis viendo aquí empezará a cerrarse Tenemos que nadar súper rápido Así que utilizad vuestro impulso La habilidad de impulso O bien si tenéis una mascota Utilizadla para ir súper rápido Porque si no, no podéis pasar por debajo de la puerta Ya decía yo que era una buena compra Pues sí, la verdad es que al final sí Mira, aquí tenemos más enemigos Oye, oye, pero ¿dónde vas tan flechao? Yo ya voy directo Yo iba por la reliquia que digo Hasta el final pues voy a por ella No, 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 no Se han de matar entre todos los robots Por eso siempre decimos que es mejor entrar en grupo Aunque también está preparado esto para poder hacerlo solo Aquí fijaos que tenemos enemigos de varios tipos Tenemos uno que es el más fuerte Que nos atrae con su cadena Tendréis que acabar primero con ese Y luego vigilar con los otros robots que se os acercan Y si solo no podéis recordar que tenemos el server VIP Y que entonces pues ahí podéis hacer con el Team Noambi un grupito Y conseguirlo juntos Vosotros intentad en grupos de cuatro Y seguro que lo conseguís Por cierto, mucho, mucho cuidado con los robots que son de tipo láser Porque esos os atacan en grupo Vale Y os pueden matar en un momento Ah, no, 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 nosotros queremos el premio No queremos que nos maten Vale, hemos matado a los robots de la zona anterior Y ahora estamos en la siguiente zona Como veis en grupo terminamos con ellos bastante rápido Bien Y se ha abierto otro portal Espera, vamos a ayudar al compañero aquí Venga, ya está Vale Se ha abierto la puerta del fondo Y tenemos que seguir en esta dirección, chavales No tiene pérdida Seguimos por este pasadizo Y llegaremos a la siguiente zona Todos juntos Todo el Team Noambi atacando ahí ¿Escuchas esto? Sí Pues es el slime que hemos hecho antes Que lo estoy apretujando de los nervios que tengo No os perdáis el vídeo crack porque ha sido muy divertido Pues sí Vale, aquí lo que tenemos que hacer es utilizar la habilidad de burbuja Con esa habilidad podremos conseguir que esa piedra baje hacia el botón Vale Y entonces al pulsar el botón se abrirá la puerta Bien, bien, bien Lo ideal es que uno de vosotros intente acabar con los robots Mientras que el otro utiliza la habilidad de forma tranquila Ahí, haciendo equipo Exacto, exacto Mira, yo estoy con los robots mientras que Alguno de los cracks que tengo aquí Utilizará la habilidad para poder seguir adelante Cuando utilicéis la habilidad burbuja La piedra bajará hasta el botón Y la puerta se abrirá Y podremos pasar Pero mejor eliminar a todos los robots Para que nos molesten Oye, no sé qué te parece Pero a mí la primera reliquia me pareció más complicada Puede ser De todas formas, si entramos en grupo Siempre resulta más fácil Así es Así que mira, ya tenemos la piedra aquí en el botón Y tenemos el camino despejado Vamos, vamos, vamos A la zona definitiva El reto definitivo Si pasáis esto, chavales Ya tendréis la reliquia ¡Woohoo! Mira, tenemos a Bulko aquí que nos dice Bien hecho Pero ahora toca hacerte la prueba de verdad A ver, ¿qué prueba es esa? ¡Alcanzarme a mí! ¡Tenemos que pillarlo! Ahora podrás usar todos tus movimientos Y habilidades en un desafío de verdad O sea, este es el de verdad Los otros eran de broma Este es... No, los demás eran para prepararte ante esta situación A ver, a ver, pues venga, métele Para poder alcanzar a Bulko tenéis que utilizar las habilidades burbuja de aire y choque aéreo Y además tenemos ahí el signo este que nos va indicando dónde está O si tenéis una mascota, lo único que debéis hacer es perseguirlo con mascota Y ya está, ya lo tenemos ¿Qué han hecho, Artur? Eso fue genial Una buena técnica es arrinconarlo junto a varios Mientras uno lo persigue, el otro lo arrincona por el otro lado y así lo puedes pillar ¡Qué bueno, qué bueno que ya lo tenemos! ¡Venga, venga! ¡Ahí está la reliquia! Vale, vale La vamos a pillar ¡Y ya está! ¡Tenemos el premio del evento! ¡Wow! Hasta aquí hemos llegado Si os ha gustado el vídeo, darme un like a Tronador de esos tan potentes que a mí me gustan Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de mis novedades ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!